Buenas noches, bienvenidos a la información deportiva en el magazine de TeleZapatoca, proyectando la imagen actual. Mañana se juega la penúltima fecha, semifinal en este caso del campeonato de microfútbol de la Vereda Santa Rita, categoría de mayores rama masculina. Estoy hablando del décimo torneo rural en dicha vereda. Hace algunos días atrás le manifestaba que se habían quedado cuatro equipos inicialmente eliminados, es decir, los cuatro primeros equipos en irse del torneo fue en la fecha del 16 de junio. Fueron ellos Arsenal Santa Rita eliminado a manos de las Divinas, Nueva Revelación Las Águilas eliminó a Veredas Unidas, Granja Santa Rita eliminó al Combo de Ismael Sierra y el equipo de Bellavista eliminó a Estación de Servicio El Ciprés. Es decir, Arsenal Santa Rita, el Combo de Ismael Sierra, Veredas Unidas y el Ciprés, los primeros cuatro eliminados. Luego, el día 23 de junio se fueron otros cuatro equipos eliminados, tres de ellos que habían clasificado el domingo antes. Como es el caso del equipo de las Divinas, que empató 1-1 con Sport Boys y perdió por lanzamientos penaltis 2-0, haciendo la aclaración que en el microfútbol los lanzamientos penaltis son tres por equipo y si persiste el empate se va a la tanda del 1-1 hasta que un equipo convierta un gol más en igual número de ejecuciones que su rival. En este caso no hubo necesidad sino de cobrar dos lanzamientos penaltis por equipo. Sport Boys los convirtió a ambos y a las Divinas lo contrario, a ambos los desperdició. Entonces, las Divinas quedó eliminado, las Divinas venía de eliminar al equipo de Arsenal Santa Rita y quedó eliminado a mano de Sport Boys, después de un 1-1 en el tiempo reglamentario. El equipo de Nueva Revelación Las Águilas, que venía de eliminar a Veredas Unidas, quedó eliminado a mano de Atlético San Javier, perdiendo el partido por marcador de seis goles a cuatro, después de que iba ganando al cierre del primer tiempo. El equipo de Bellavista, que venía de eliminar sorpresivamente a estación de servicio el Ciprés, quedó eliminado a mano de Deportivo La Loma, que lo derrotó en los últimos segundos siete goles por seis. Y les decía que el único que clasificó en los cuartos de final, en los primeros cuartos de final o en el primer repechaje, y se mantuvo para la semifinal, se mantiene para jugar la fecha de mañana, es Granja Santa Rita, que primero eliminó al equipo del Combo de Ismael Sierra, y ahora eliminó a San Javier, que había ganado el grupo B, ganándole el partido ocho goles por cinco. Y también hay que decir algo, que de los cuatro equipos que juegan la semifinal el día de mañana, tres de ellos pertenecían inicialmente al grupo A, los equipos de Deportivo La Loma, que había ganado el grupo A, Atlético San Javier, que fue segundo de ese grupo, y Granja Santa Rita, que fue cuarto de ese grupo. De ese grupo ya se fueron eliminados las Divinas, Bellavista y Veredas Unidas. Y sobrevive solamente un equipo, sobrevive en el campeonato solamente un equipo del grupo B, el equipo de Sport Boys, que pasó segundo, porque al primero ya lo eliminaron San Javier, como eliminaron también a Nueva Revelación las Águilas, el Ciprés, Arsenal Santa Rita y el Combo de Ismael Sierra. Es decir, que los equipos del grupo A les ha ido un poco mejor que los del grupo B, si comparamos lo que fue la primera fase, que fueron dos hexagonales, dos grupos, el A y el B. En el certamen se han marcado 332 anotaciones en 38 partidos, para un promedio de 8.73 goles por juego. La fecha de menor número de goles, pues, han sido las dos últimas, pero no las de menor promedio, porque han sido fechas de cuatro partidos, mientras que las primeras fueron de seis. Las últimas fechas han sido de 38 goles en cuatro partidos, para un promedio de 9.5. Pero la fecha de mayor número de goles y mayor promedio, fue la del cierre de la primera fase, con 68 goles en seis partidos, para un promedio de 11.33 goles por partido. Y la fecha de menor promedio, la primera. No de menor número de goles, pero sí de menor promedio. 39 goles en seis partidos, para 6.5. El goleador del campeonato, y se perfila para al final del torneo ser el máximo artillero del certamen, Julio Castro, del equipo de La Loma, 18 goles. De los equipos que aún siguen en competencia, quien lo puede alcanzar es Raúl Sanabria, de Granja Santa Rita, que tiene 15. El gol número 100 del torneo lo marcó Marcelo Martínez Noriega, de Nueva Revelación Las Águilas. El 200, Jorge Arturo Pinzón Núñez, del Ciprés. Y el 300 lo marcó Jason Alberto, perdón, Yesid Alberto Moral, de Granja Santa Rita. Y lo comento porque el gol 100 tenía un premio en efectivo de 10.000 pesos. El gol 200 de 20.000, y el gol 300 de 30.000 pesos. El gol 100 lo marcó Nueva Revelación Las Águilas. El gol 200 lo marcó el Ciprés. Eso fue en la primera fase. Y el gol 300 lo marcó Granja Santa Rita, con los jugadores ya mencionados. La valla menos vencida, que la tenía Nueva Revelación Las Águilas, ahora la tiene Sport Boys. Con 17 goles en contra. Seguido por Las Divinas y Atlético San Javier, que tienen 19 goles en contra. Hay que tener en cuenta algo, que lo dice el reglamento. Si al final del certamen, hay empate en la valla menos vencida, se tiene en cuenta la cantidad de partidos jugados por equipo. Aquí se premia el equipo menos vencido, no el arquero menos vencido, porque hay equipos que tienen varios arqueros a lo largo y ancho del torneo. Y entonces, para definir la valla menos vencida, en caso de un supuesto empate, se tiene que dividir el número de goles en contra sobre el número de partidos jugados por equipo, para definir quién se lleva ese premio. Por ahora no se presenta el empate en la valla menos vencida y hoy Sport Boys es el equipo que menos goles recibe. Recibe nueva revelación a las águilas, que durante varias fechas fue la valla menos vencida, ahora tiene 20 goles en contra. Tres más que el primer lugar, que es el Sport Boys con 17. De los 38 juegos, porque este es un certamen de 42 partidos, 5 fases y ya se han jugado 38 partidos, 3 fases. Hay que decir que han terminado empatados hasta el momento, 5 partidos de los 38. En los otros 33 han habido ganador y perdedor. Eso sí, con dos knockouts, a favor de Deportivo La Loma y Atlético San Javier y en contra de Granja Santa Rita y Veredas Unidas. Y un partido por sustracción de materia, a favor de Sport Boys en contra de San Javier. Y hay que manifestar también que el partido de más goles fue de 15, Deportivo La Loma 11, Bellavista 4, que ese partido se repitió en la última fecha del torneo, pero estoy hablando de la primera fase, 15 goles. Y cinco partidos con dos goles. Tres partidos 1 a 1 y dos partidos 2 a 0. Eso para entregar una estadística de lo que hasta este momento ocurre en un torneo donde son nueve fechas y ya se han jugado siete. Mañana se reinicia este décimo campeonato de microfútbol de la vereda de Santa Rita, que ha tenido un nivel aceptable de competencia. Es decir, el nivel de los equipos ha sido unos más, otros menos, pero el nivel global del torneo ha sido aceptable para arriba. Y también la asistencia de público ha sido bastante buena, teniendo en cuenta que lo que viene pues va a ser mejor y la mejor asistencia va a ser el día de la final, que está programada para el 14 de julio. Y se espera entregar una buena premiación por parte de los organizadores del certamen. Esto en cuanto tiene que ver al campeonato de microfútbol o fútbol de salón, que no hay que confundirlo con el fútbol sala, que se juega en el sector rural de Zapatoca, en este caso en la vereda Santa Rita, una vereda que está en límites con el vecino municipio de Betulia. De esta forma, cerramos la información por la noche del día de hoy. Volveremos con ustedes la próxima semana. Para todos, gracias. Permiso.